Bueno, pues, como cada lunes, miércoles y viernes, nos acompaña Ángel Rafael Martínez con su sección de conversatoria. Ángel, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Ángel, buenos días. El 8 de diciembre, fiesta patronal en la ciudad de Jalapa de la Inmaculada Concepción. En los últimos 120 años parece que no ha habido ya una fiesta como tal en la parte religiosa. Pero hoy esta mañana quiero venir a hacerle un pequeño homenaje a dos figuras de la cultura universal y en particular de la cultura mexicana. El viernes nos enteramos, nos informaron del fallecimiento de don Luis Herrera de la Fuente. Así es. A los 95 años, quien fuera durante casi 12 años director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un hombre de talla internacional, don Luis, dirigió todas las orquestas del mundo, toda una institución en la música clásica. Y bueno, otro acontecimiento que enluta a la cultura nacional fue el fallecimiento del doctor Silvio Zavala, historiador, que muere a los 105 años. Él nace en Yucatán el 7 de febrero de 1909 y fallece en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el pasado 5 de diciembre, a los 105 años, era un hombre, una institución, doctor en Derecho por la Ciudad Complutense en 1991, diplomático, embajador de México en Francia, embajador de México en la UNESCO, director del Centro Histórico del Colegio de México y es un gran historiador para conocer la historia de nuestro país, en particular la historia de la colonia, todas las instituciones que hubo en la colonia. Don Silvio Zavala las trabajó. Él también fue premio, medalla Gonzalo Aguirre Betrán en 1995. Es un historiador que a los que somos especialistas en la colonia nos formó sus lecturas, sus consejos. Y bueno, él sí cumplió la máxima que el historiador debe ser un anciano. Y él llegó a la edad de 105 años. Entonces, imagínate, todo el cúmulo de información murió ya por el propio de la edad, ¿no? 105 años, pero fue un hombre muy vital, todavía en el centenario de su natalicio. Celebramos a nivel nacional y él todavía amenazaba por seguir escribiendo. Investigó en todos los archivos de Iberoamérica, en los archivos de la Nación de Sevilla. Y bueno, sus obras se cuentan por docenas, artículos, libros, porque fue un hombre muy disciplinado. Fue un hombre que siempre estuvo al servicio de la historia, de la historia colonial, de la explotación de los indios, la interrupción de los esclavos. Y bueno, es una gran pérdida para la cultura de México, para la historia. Y bueno, en febrero se van a hacer los homenajes correspondientes. Fue una semana muy difícil para la cultura de México. Primero, se anuncia la muerte de Vicente Leñero, este escritor, este hombre que también marcó la historia del país, del periodismo, de la literatura, como fundador de la revista Proceso. La muerte de don Luis Herrera de la Fuente, músico, director de orquesta. Y ahora también se suma, el mismo día, la muerte de don Silvio Zavala. Tres grandes de la cultura mexicana, referentes en el siglo XX. Y bueno, que aportaron mucho. Es una gran pérdida estas partidas. Son partidas propias de las edades, ¿no? De Leñero era el más joven de ellos, 81 años. Don Luis Herrera de la Fuente con 95 años. Y Silvio Zavala con 105 años. Vaya nuestro reconocimiento a estos grandes forjadores del México, de la segunda mitad del siglo XX. Aunque don Silvio Zavala ya desde la primera mitad del siglo XX ya estaba aportando, ya estaba escribiendo, ya estaba sirviendo al país en las instituciones educativas, en las instituciones diplomáticas. Y bueno, fue un hombre, yo tuve la oportunidad de platicar varias veces con él. Y un hombre lleno de mucha sabiduría. Un hombre que siempre nos daba el consejo de la investigación, de leer y de no perder el tiempo. Y bueno, yo creo que es una gran pérdida. Sus partidas. Este fue los saldos de la primera semana de diciembre, ¿no? Que se nos arrebata a tres grandes mexicanos, mexicanos ejemplares. Y bueno, también hay que agregar ahí también la pérdida de grandes comunicadores. Sí. Como don Ernesto, que pasa casi... Si este año... Este... Yo creo que este año... Artistas. Se suman muchas muertes, ¿no? Mucha gente que ha dejado esta vida. Pero que además ha aportado a la cultura, a la ciencia, a la literatura, al periodismo. Y bueno, este... Y todavía no estamos a 31 de diciembre para hacer el recuento de los daños del 2014. Es cierto, tienes razón. Oye, oye, Rafa, hubo un gran evento este fin de semana ahí en el estadio jalapeño. Sí, fíjate que se celebró la Eucaristía de Acción de Gracia por los 150 años del Obispado de Veracruz con sede en Jalapa. ¿Qué es esto? El Papa Gregorio XVI, en 1844, le da a Veracruz la licencia para levantar su Obispado. Y el nombre es Obispado de Veracruz, pero tardaron 20 años para establecerlo en un lugar porque había la pugna interna de que fuera Jalapa, Orizaba, Corroa, Veracruz, la sede del Obispado. Y es hasta 1863 cuando ya Roma autoriza que sea Jalapa la sede. ¿Por qué Jalapa? Jalapa va a ser la sede en primer lugar porque es la primera ciudad que inicia los trámites en Roma, siendo presidente de la República el general Antonio López de Santana y Antonio Medes Rivera, ambos jalapeños. Serán la tarea en 1840 de iniciar los trámites. Tenemos que recordar que España y Roma reconocen a la República Mexicana hasta 1836. Entonces, a los pocos años del reconocimiento, Antonio Medes Rivera y el presidente Santana inician los trámites. Fue muy rápido. Y finalmente, con la llegada del emperador Massimero de Erasburgo en mayo de 1864, Roma va a autorizar que se echen a andar 10 nuevos Obispados en la República Mexicana. Y entre ellos va a estar la ciudad de Jalapa. Y bueno, esta celebración la presidió el nuncio apostólico, el embajador del Papa en México, Cristópez Pierre. Y acompañado por el arzobispo, el cuarto arzobispo de Jalapa, don Hipólito Reyes Larios, por el obispo emérito, don Sergio Obeso Rivera. Y los obispos de la provincia eclesiástica de Veracruz, que es el obispo de Papantla, el obispo de Tuspa, de Veracruz Puerto, de San Andrés Tuscla, Cozacualco, Orizaba y Corroba. El estadio estuvo reunido, estuvo lleno, casi más de 25 mil personas. Los hermanos del Camino Neocatecomenal cargaron en procesión a la Virgen de la Inmaculada, que por primera vez en la historia de esta imagen sale de la catedral. Más de 250 años de esta imagen de la patrona de Jalapa, que nunca había salido de la ciudad. Y salió, yo tuve la oportunidad de cargarla, me imitaron, muy emocionado, muy emocionado todo. Y bueno, estuvieron ahí unos políticos. Estuvo el diputado Alejandro Montano y el senador Héctor Llunes Larios. Pocos funcionarios del gobierno del estado, entiendo, porque estaban preparando la cumbre iberoamericana. En la noche llegaría su majestad Felipe VI y los otros presidentes de las naciones de la cumbre iberoamericana. Un día bellísimo, hizo sol, todo salió a pedir de boca. Y el Papa Francisco va a coronar, le da la corona a la Virgen. Se le corona, es una distinción que le hacen a la Virgen. Una corona bellísima que pesa más de nueve kilos. Ahí estamos viendo en las imágenes al Núcio Apostólico, coronando a esta imagen, que hoy está celebrando la fiesta patronal en Jalapa. Pues fue una gran celebración. A mí me gustó mucho. Comentamos con el arzobispo ya en la comida, que todo fue sin incidente.